Las ramas han perdido fuerza ya, que iban quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor, se apaga con el frío del atardecer. Dos copas han y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, no puedes forzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Que fríes esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil, y la lluvia me recuerda a tu calor. Es tentador, en frente mío el vaso de licor. Y día a día te extraño más, y cada noche soltado en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Me he querido en nadie como a ti. Me he querido en nadie como a ti. Hoy en nadie extraño como a ti. Quiero detenerme mi corazón. Quiero darle al fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir. Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Tienes mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir. Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí.